Recuerdo ayer, estaba bien, me cansé de más Y tardará algún tiempo más para que puedas volver Miraré bien, oiré mejor, te daré calor Un corazón nuevo, te doy para que puedas Es de los árboles que me dice qué hacer Quien no la oye no me puede entender Sé que aunque no te busco bien, cada vez es tan más cerca Rueve, hoy a mí la puerta entró ese Pero la luz en tu amedas Realmente espero que vuelva La luz en tu amedas Extraños a los que me dice qué hacer Quien no la oye no me puede entender Sé que aunque no te busco bien, cada vez es tan más cerca Rueve, hoy a mí la puerta entró el sol Y de una nueva sombra Realmente espero que vuelvas Realmente espero que vuelvas Realmente espero que vuelvas Rueve, hoy a mí la puerta entró el sol Pero la luz en tu amedas Realmente espero que vuelvas Rueve, hoy a mí la puerta entró el sol